Es lo que sí Nos dejamos llevar por la gente Que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo De vivir juntos aún siendo abuelos Nos dejamos llevar por la frisa Lloviamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Que funcionaba el amor en la cama Y después de todo Roto el sentimiento ¿Para qué y por qué mi amor? Por ti y por mí lo siento Y después de todo Todo esa verdura Tú de cama en cama Yo durmiendo sola La 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 Nos dejamos llevar por las dudas Cuando de veras no había ninguna O nos dejamos llevar por el odio De los que viven siempre en un agudio Nos dejamos tener ese lazo Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en nueva medida Y después de todo lo que Roto el sentimiento Para qué y por qué mi amor Por ti y por mí lo siento Y después de todo lo que Todo esa amargura Tú de cama en cama Yo durmiendo No se vigile, no se atormentes más Que cada cual tiene su suplente ya No me vigile, no me atormentes pa' mí Que se acabó, se acabó No se vigile, no se atormentes más Que cada cual tiene su suplente ya Y es que el amor que te tenía Era lindo y verdadero Pero se acabó, mi cielo No se vigile, no se atormentes más Que cada cual tiene su suplente ya No dile a esa tú, tú Dile a esa que tu amor no me interesa Y yo te regalo con papelito No se vigile, no se atormentes más Que cada cual tiene su suplente ya O sea que no se beber, déjala correr Déjala, 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 déjala No se vigile, no se vigile, no se vigile Por el agua, sabe por qué Lo que pasó, pasó, está bueno ya No comenten más, ya pasó Lo que pasó fue que el destino A ti te puse en mi camino Oh, 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 aquí con su canela Repítelo Lo que pasó, pasó, está bueno ya No comenten más, ya pasó Lo que pasó fue que el destino a ti te acusen mis caudinos, aquí con socarelas Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Y si te duele, y si no puedes, eso se te va caminando Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Ahora te invito a que sigas tu camino, porque vivir feliz no está prohibido Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Ay, pa' que baile conmigo hasta mañana, pa' que vuelva la próxima semana Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Sube la mano así, sube la mano así, sube la mano así, sí, sí, sí Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó ¡Qué rico! Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Lo que pasó, fue que el destino a ti te puso mi camino, oh, 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 aquí con su canela Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Ahora te invito a que siga su camino, porque vivir feliz no está prohibido Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Ay, pa' que baile conmigo hasta mañana, pa' que vuelva la próxima semana Lo que pasó, está bueno ya, no comentes más, ya pasó Ay, pa' que baile conmigo hasta mañana, pa' que vuelva la próxima semana Se acabó, se terminó Ahá, gozando aquí, con Son Canelas en su lugar, el Temba Club Por supuesto, estamos muy contentos de estar aquí, gozando, festejando con esta gente hermosa que ha venido el día de hoy, somos su orquesta Son Canelas y estamos aquí demostrando un poco de lo que sabemos hacer para ustedes con todo el cariño del mundo, de verdad